Este ha sido el campeonato más difícil que hemos ganado dentro de la historia de los Búfalos, ya que jugamos el 95% de nuestro jugador fuera, y queremos hacer mención ahorita y darles las gracias aquí al ingeniero Julián, que nos apoyó durante toda la temporada con patrocinio, para que la gente, los papás y las novias, los muchachos, vayan a acompañar al equipo campeón. Entonces queremos agradecer, acabo de tener la comunicación con el ingeniero Juan Arturo Hernández Carrera, está muy contento, es un juego que le dedicamos mucho a ellos, a ellos dos en especial, porque han sido parte fundamental de todo este triunfo y este crecimiento. ¿Qué viene Oscar? Sabemos que vienen planes todavía más importantes para seguir muy firmes con los proyectos de Búfalos. Sí, así es, nosotros tenemos un proyecto de crecer, crecer localmente en el norte, en el norte, en Ciudad Reynosa, Matamoros, estamos buscando hacer un plan en conjunto con la gente de Pemex, en el cual fomentemos más el deporte a nivel local, con las preparatorias secundarias, el programa va muy avanzado, creemos que podemos hacerlo, y una sorpresa para los muchachos que no se nos vayan, ya estuve afuera, que se queden en Reynosa a jugar Liga Mayor, entonces ese es nuestro punto a seguir, ese es nuestro objetivo y queremos ya no ser campeones estatales, queremos ser campeones nacionales. ¿Qué distinción, reconocer el esfuerzo también de Cherokee, es un gran rival? Ah, claro que sí, ellos, este, es uno de los rivales más difíciles en esta categoría, siempre es, siempre ha sido un rival que en su casa es muy fuerte, y en las últimas temporadas siempre nos hemos enfrentado en esas categorías. ¿Qué le dirás a las familias, sobre todo a los seguidores de vuelos que están en las buenas y en las malas? Que sigan aprovechando y que sigan apoyando a los muchachos, que los lleven a, que los cuiden, que los lleven al gimnasio, que los lleven a entrenar, y que no nos abandonen, que los muchachos están en pleno crecimiento y están siempre en la línea, ¿verdad?, de dónde se van, entonces siempre que por el lado positivo y lado del deporte. Pues Ingeniero Julián, llévele ese mensaje al Ingeniero Juan Arturo de parte de toda la organización y que estamos muy orgullosos de que sigan apoyando a la institución y que lo sigan haciendo. Es un hecho de que todo esto ya va a llegar allá con el Ingeniero Juan Arturo, yo creo que es una de las personas que más nos ha apoyado en este, en lo que es el deporte local en Reynosa, y ahorita como es un director y estoy seguro que él va a seguir apoyando a nivel regional. Y como decía Oscar, seguimos trabajando mucho para llegar a la Liga Mayor y seguir creciendo este deporte. Para concluir, Oscar, pues, se cumple la etapa y sobre todo se cierran muchas bocas. Sí, materialmente, pues a la gente que nos sigue atacando en nuestro programa, pues yo los invito a que se pongan a trabajar, que se pongan a nivel de nosotros, creo que deben de copiarnos varias cosas positivas, ¿verdad? Y pues que el juego se gana dentro del campo del emparrillado, no afuera. Sobre todo reconocer a la historia de los búfalos, a grandes hombres, mujeres, y a todos los que han entregado durante muchos años un gran esfuerzo. Claro que sí, nuestra institución, este, materialmente se está convirtiendo en lo más importante de la universidad, y eso genera muchas envidias, muchos corajes, y yo creo que eso debe de quitarse. Yo creo que debemos de siempre reconocer lo positivo de los demás y tratar de copiarlo y adherirlo a uno. Y ese tipo de cosas no nos ayudan y no nos llevan a ningún lugar. Bastante, yo creo que el equipo se lo merecía. Como lo comentó Oscar, fue una temporada que nos tocó estar saliendo, solo un partido de locales, y yo creo que el esfuerzo y el sacrificio de todos los jugadores son lo que nos llevaron a este tricampeonato. ¿Se puede ver un objetivo más, sobre todo, las dificultades de jugar fuera, Julián? Yo creo que sí, es otro objetivo que logramos. Con esto yo creo que estamos demostrando que Búfalo Reynosa puede responder a todos los compromisos que tenemos con nuestros patrocinadores, que estamos listos para seguir luchando, y de aquí al regional nada más ya. Tricampeonato y se suma más a 17 ya en la historia de la institución. Afortunadamente 17, y esperamos dentro de pronto estar en Liga Mayor también ya. ¿Qué mensaje a las familias y al señor rector y a nuestro director Juan José? Pues más que nada yo creo que a las familias el apoyo que nos han dado con los jugadores, al director y al rector, todo el apoyo que nos ha brindado la universidad, y de aquí para adelante. No necesitamos todavía más, pero vamos a seguir luchando por lograr más objetivos dentro de poco. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.